No llego a existir Fingiendo ser feliz Séntate acá Vamos a tomar Todos los momentos en los que yo quisiste estar Pronto Me verás cruzando la pared en otro lugar Pronto Ya no voy a estar más Ya no voy a estar más No te olvides Mi nombre es Tomás No llego a existir No llego a vivir Me saluda en mis sueños Fingiendo ser feliz Séntate acá Vamos a chapar Todos los días ya son igual Pronto Me verás cruzando la pared en otro lugar Pronto Me verás llegar Ya no voy a estar más Ya no voy a estar más Ya no voy a estar más No te olvides Mi nombre es Tomás